Yo vi, ¿está crees? Yo vi, ¿está crees? Apuja wa kechu me ja ni di here ma Arita wa kechu me ja ni di here ma Puritiya kechu me ja ni di here ma Apuja wa kechu me ja ni di here ma Arita wa kechu me ja ni di here ma